Oye, artista que se pasan hablando de Dios, ponganse a salvar un par de almas a ver si les perdonan un par de pecaditos, caballeros, sean inteligentes, entiendan a Dios, dale a servirle a todo el mundo que están esperando, si hicieron suficientes millones. Hay verdad que ustedes vendieron su alma, pero les tengo una buena noticia, yo le pregunté a uno de mis maestros, maestro, es verdad que Satanás puede comprar un alma, no sirvo a una mentira, Satanás nunca compró tu alma, siempre te hizo creer que se la vendiste. Y te fuiste para el infierno pensando eso. Pero les tengo la buena noticia de que puedes salvar tu alma con un arrepentimiento verdadero. La sangre de Cristo tiene más poder que cualquier cosa. Te lo digo yo. Bendito sea el hijo. Mi gente, la canción de Whitey, de Whitey que está por ahí, no es la oficial. La oficial la voy a subir yo mismo con la mezcla oficial. Esa que está por ahí no está bien mezclada. Espera el oficial.